¿Qué tal internautas? Mi nombre es Adrián. En esta ocasión les traigo una noticia que se está convirtiendo en Virán, este día 22 de diciembre del 2017, ya que en Tijuana y California miles de testigos están reportando avistamientos sobre un objeto volador no identificado. Ya mucho se está especulando sobre el origen de este misterioso avistamiento y algunos testigos ha causado temor esas extrañas luces en el cielo, pero vamos a ver qué información encontramos navegando por la red. Indagando en la red encontramos la información de lo que en realidad se trata. Este día 22 de enero a las 5.27 hora del Pacífico despegó de la base aérea de Vandenberg un Falcon 9 para desplegar 10 satélites de comunicación Iridium NEX de segunda generación, un minuto después de que un cohete japonés H-2A despegó del otro lado del Pacífico. El lanzamiento del Falcon 9 ya había sido programado e informado en un comunicado que dice, 22 de diciembre 17.27.34 segundos Falcon 9 SLC-4E. Lanzará los satélites de comunicación comerciales Iridium NEX 3140. Este lanzamiento ocurre 30 minutos después de la puesta del sol de Vandenberg. La llama brillante del cohete debe de ser visible en un área amplia. El lanzamiento podrá ser impresionante. Bueno, ahora ya sabes de lo que en realidad se trata. Puedes compartir este video a los demás para que sepan la verdad de estas misteriosas luces. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. ¡Gracias!